La bebecita bien, donde le gustan los gantes, se ve cabrón, ella me sube los breakers, el DJ no responde, se hace de interesante, toda la envidia, brilla como diamante, la bebecita bien, donde le gustan los gantes, se ve cabrón Ay mi gente, pero que problema he armado yo en Instagram, ay Dios mío, Dios mío, pero que problema ni más grande, y más problema es lo que viene ahora mismo mi gente, el Alfa, el Alfa es retado en cierto modo por Chimbala, de buena manera, no de mala manera, porque no vamos a pelear aquí Chimbala, el Alfa son amiguitos del alma, el Alfa, promotor de la internacionalización de la música urbana dominicana, el internacional, el embajador de la música urbana, el internacionalizador Ese va a ser, oiga, el internacionalizador, el Alfa, el jefe, el colonizador de la música urbana dominicana, amenazó hoy en Los Ángeles, en Los Ángeles, California, de comprar un Bugatti nuevo Pero mi gente, ay Dios mío, vamos a ver la imagen del Alfa, mire que lindo, Dios mío, que preciosura Yo lo que buyingase, ya es bien, es bueno, es bueno, lo queخ me da, mira, es mi vida, es bueno, es simplemente caiba un favor completo lo que dice es 3 people ustedes se imaginan que el alfa pongo otro cochecito va a romper el récord mundial atención récord guínez le habla urbano de r de república dominicana comunicador urbano por excelencia el mejor para muchos con humildad verdad los rejos humildad con y con ella incluido y con todo usted tiene que dar un reconocimiento al alfa porque el alfa ha sido el único artista que en un solo año comprado bugatti y cuidado se compró el tercero el alfa el animal de pez shimbala dice lo siguiente una pregunta que artista sacando al alfa el jefe quien ha pasado los cientos las 150 canciones pegadas local y mundial bélico casi estreno atento ese tema ya salió ya bélico si no me equivoco a las 6 de la tarde así que mi gente cual otro el tinto pegó tanto dígame 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 es real internacional y local porque el tema de shimbala que han sido más internacional su pegada que el local sépalo para que usted lo sepa y otra cosa que le iba a hablar acerca de de nuevos talentos sea de lápiz consciente por ejemplo los nuevos talentos mucha gente ha puesto mira mira este comentario que me dijo una persona exacto bro yo lleve yo llegué a ver un vídeo de alguien donde me dejó eso claro hace como un mes que ni el alfa ni lápiz consciente eran líderes porque para poder serlo debían haberse guiado de área yankee el que estaba un poquito cerca de acercarse en el alfa en ese vídeo pero lápiz no ya que lápiz discriminaba y le gustaba piso está pisotear a los demás y un líder no es así pero con este cambio que está mostrando el alfa en verdad se está convirtiendo en eso en un líder real hay muchos artistas que tienen condiciones de líder miren por ejemplo todo lo que están haciendo por plavio fogo ambiente shimbala todos los tigres mire lo que hizo también el mayor clásico por y papá secreto por un artista que se lo están escuchando al inicio de algunos de mis vídeos recientemente está fuerte la canción oye mi gente una a esa canción esa canción esa canción de los inicios de los vídeos míos bien under de josh mille mi gente josh mille un artista con todas las cualidades mira que mira como le dice le dice el mayor clásico fuego y papá secreto es el actitud mi gente mi gente eso es de liderazgo mucha gente habla de si alfa sí sí ahora si el alfa que secreto de dos miguelos pero no es todo el mundo o sea lápiz consciente para poder hacer eso tiene que este tipo sea un rapero vela un rapero por comprarle un fuego un rapero él se la da pero públicamente no se la da tan 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 y te va a decir porque el ápico consciente por ejemplo mira como 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 mucha gente ha puesto en duda el liderazgo del alfa claro como como no lo vamos a poner en duda si mucha gente entiende que el liderazgo tiene que ser como el del ápico consciente el de que el liderazgo crítico que un liderazgo crítico el que está siempre jodiendo que siempre le está buscando una equis una equis cero todo eso es un liderazgo crítico y el liderazgo crítico para mí no es ningún liderazgo una persona me comentó de que no urbano lo que pasa es que el lápiz consciente es un tipo que le monta bien claro a todo el mundo sus verdades yo le digo bueno manito está bien eso está bien pero que tú le monte sus verdades a una gente públicamente como dijo lápiz unos años de que digo que voy a ser yo grabando con el alfa que voy a sea como 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 poniendo el alfa por debajo de todo o sea no manito un líder es el que tiene que independientemente de cómo sea la forma la actitud de quien te rodea tú tienes que tratar de ser la medicina país pero tú no puedes afuera lo porque cante denbow porque eso es lo que pasa con los raperos o sea los raperos lamentablemente la mayoría de los raperos old school la mayoría ellos ven como que el de embos todavía siguen creyendo que el de embosero no es gente y yo lo que no entienden es que el de los de embosero dominicano han hecho más que lo que han dicho los raperos gente los de embosero dominicano han hecho más que lo que han hecho todo lo de fácilmente lo que el alfa ha hecho quitando al api quitando al api es más que todo el rap dominicano junto y que me disculpen los raperos dominicanos mire pero que ningún rapero dominicano ha llenado un no 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 mira se está hablando de irán united falas ahí en nueva york y quien lo va a ser de embosero y los raperos porque no lo hace a no lo que pasa que la música del rap es una música para uno hacerla para uno escucharla no que para también miente mira jejeje no estamos en el año 1771 estamos en el 2021 ahora el que quiere hacer música tiene oiga obligado tiene que generar dinero obligado el que no quiere generar dinero de su música lo que está como medio chiflado sea por dios y con que aunque usted se alimente entonces son dos o tres raperos que pueden lidiar profesionalmente que son profesionales vainita de cano bairi de lr que tienen carrera pero lo demás la api consciente con tipo avipao si la api consciente fue un tipo que realmente pensar en negocio la api consciente fuera el tipo más exitoso de la música urbana dominicana pero no tiene eso no tiene la capacidad mental para entender de que hoy en día lo que este es el dembow y muchos artistas sufren de eso hemos discutido de muchísimos artistas entonces el problema de la api consciente para poder uno de si ese es el líder es a lo foque también a lo foque es un hombre que se lleva bien con el 95% de los artistas quitando a mel y mel quitando a la api consciente y a dos o tres más entonces ese problemita que que él tiene con la api consciente es lo mismo también desde el punto de vista del api consciente mucha gente le tira la api consciente porque le sigue siguen a lo foque pero mentira mi gente eso es mentira la api consciente tiene problema con casi la mitad del movimiento urbano le menciona nombre quiere que le menciona el nombre no no se lo va a mencionar porque mira duraríamos tres días en el este vídeo entonces no es criticando a lápiz lápiz para mucha gente el papá del rap está bien pero el artista más exitoso de la música urbana dominicana es el alfa el jefe que quede clarísimo eso verdad que quede claro y lo pongo en una vaya en la 27 o en times square y por qué porque el alfa no anda criticando a nadie el alfa ya ni ni está tirando en sus temas no está tirando porque no está tirando porque ya para qué loco que se gana tirándole tú le tiras a la manada pero tú no le tiras a nadie en específico y punto pero nada que habido ni más más raro este no hola pero suscríbase al canal y recuerden siempre apoyar urbano de r y todo lo que se mueve aquí o sea apoyen o sea no es curó bla pero apoyen mi gente chiquitos aprendan aprendan a suscribirse a dar me gusta a lo que no lo saben suscríbase al canal y nos vemos en la próxima y comenten también es importante ciclo comenten hasta la próxima colaborar con su dominicano por el bien del movimiento urbano local y pone a un artista internacional en segundo plano nosotros fuéramos el mejor país del mundo a nivel de música urbana tenganlo seguro segurísimo pero cuando tus tigres ven que los mismos tigres de aquí se están tirando ¿verdad? se están haciendo daño entre ellos mismos ellos hacen y juegan con lo que quieran eso de que de los artistas ellos vienen aquí a grabar con nosotros nuestro propio tema temas que no van a ser promocionados temas que no van a tener power pero cuando ellos quieren lanzar un tema de los de ellos ustedes saben que lo que es un tema que va a proyectar 300 400 millones de views ahí no miran un dominicano ni loco pero cuando ellos quieren utilizar este país como promociones miente cuando un artista internacional graba con un artista